Buenas, acá a Interlagos, carrera 1, nos llevamos la victoria, así que muy contento. Hacía muchísimo que no ganaba, me acaban de decir el dato que no ganaba el final, desde noviembre del 2020, así que un buen sabor de boca volver a la victoria y nada más y nada menos que el circuito de Interlagos acá en Brasil. Así que bueno, muchas gracias equipo, gracias Gout por el hermoso auto, por el trabajo que estamos haciendo, la verdad que lo disfruté mucho, lo hemos disfrutado mucho todo el año, y bueno, a todos los que acompañan del otro lado, argentinos, a todos los americanos, gracias y vamos a seguir metiéndole, un abrazo. Bueno, acá terminamos, carrera 2, P4, P5 en pista, P4 al final, por unos 5 segundos que llegaron a Santi de recargo, así que bueno, muy contento. De nuevo, una muy buena largada, aprovechando la primera vuelta, posiciones ganadas, me ubiqué, creo que quinto o sexto, y bueno, después pude mantener la posición, Homo en Santi se me tira ahí cuando me pasa fuera de pista, por eso le dan la penalidad, pero bueno, al final el P4 tenía buen ritmo, la verdad que guardé un poquito el ritmo por el calor que hacía, el neumático del anterior derecho, el derecho, digo, sufría mucho, mi compañero de equipo rompió, así que fuimos con un poquito de cautela para no romper obviamente, y bueno, lograr un P4 nos deja con 58 puntos este fin de semana, les contamos bastante a Michel Is, que está puntero, y bueno, muy contento de todo el trabajo que venimos haciendo hasta ahora, agradecido a todo el equipo como siempre, y ahora 15 días la siguiente carrera en Uruguay, vamos a ir pesado, con 40 kilos de compensación de peso, pero bueno, valió la pena porque sumamos un montón de puntos, un saludo muy grande, gracias.